Bien, buenos días, señoras, señores concejales. Damos comienzo al primero de los dos plenos que vamos a tener durante el mes de noviembre, puesto que tenemos que recuperar el del mes de agosto, que no hubo sección ordinaria de pleno. Excusamos hoy la asistencia de la concejala, señora Urbaneja, por motivo de salud. Y excusamos también la asistencia del concejal del Grupo Popular, señora Urbaneja del Grupo Popular. Y excusamos la asistencia también del señor Arjona al Grupo Andalucista, por motivos personales y profesionales. Así que damos comienzo a la sesión plenaria con el punto número uno, puesto que la jasta de la sesión anterior no ha dado tiempo en secretaría a redactarlas y notificarlas. Por lo tanto, se hará en la siguiente sesión plenaria. Y damos comienzo con el punto número uno, que es la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana para corrección de errores en el ámbito de calle Huelva de la Organización Miravalle. Aprobación provisional. Señor secretario, te doy la palabra para la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructura y Servicios, en sesión del 25 de octubre de 2018, acordó por unanimidad informar favorablemente la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Vista la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de COIN, relativa a la corrección de errores de calle Huelva número 17, redactada por el arquitecto don Juan Antonio Molina Jiménez y promovida por el Ayuntamiento de COIN, cuya finalidad es corregir errores detectados en el documento de aprobación definitiva de la revisión del plan general en relación a la delimitación del solar situado en el número 17 de la calle Huelva, de la urbanización Miravalle, habiendo sido sometido dicho expediente en formación pública mediante inserción de dicto en boletín oficial de la provincia número 97, de 22 de mayo, diario la opinión de Málaga de fecha 30 de junio y tablón de dictos, y habiéndose presentado una alegación respecto a la no publicación en el tablón virtual del Ayuntamiento, habiéndose completado el anterior trámite con la publicación del referido anuncio en el tablón de anuncio virtual de la sede electrónica del Ayuntamiento de COIN desde el día 16 de julio de 2018 al 17 de agosto del mismo año. Visto los informes técnicos favorables emitidos por el área de urbanismo y por la asesoría jurídica con nota de conformidad de la secretaría y en armonía con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la LOA, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar con carácter provisional la modificación puntual de elementos del plan general relativa a la corrección de errores de calle Huelva número 17. Segundo, remitir el expediente administrativo y copia del documento técnico debidamente diligenciado a la delegación territorial en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Organización del Territorio, a fin de recabar su preceptivo informe según lo dispuesto en el artículo 31.2 de la LOA. SEÑOR SANTOS, TÍUSA LA PALABRA. SEÑOR SANTOS, TÍUSA LA PALABRA. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, como todos recordarán, el pasado 25 de abril de este año se aprobó inicialmente por parte de este pleno esta modificación de elementos del plan general. que consiste básicamente en intentar solucionar un error que se advirtió en el plan general, en su aprobación definitiva del año 97, en concreto en una parcela de la calle Huelva de la organización Miravalle. Una vez que el propietario de esta parcela solicitó licencia para construir una vivienda en dicho solar, pues detectamos que había una franja de ese número, de esa calle, en la que se podía entrever que pasaba un vial o estaba calificado como vial, aunque si bien es cierto que entendíamos que tenía una forma bastante regular y todo hacía a todas luces, pues parecía que era un error de lo que es el documento, ¿no?, de lo que es el plan general. Lo estuvimos revisando concienzudamente. Efectivamente, estábamos convencidos de que era un error del mismo y, por lo tanto, la parcela, el total de la parcela era una parcela edificable, por lo tanto, procedía a dar la licencia de obras, pero posteriormente tuvimos que hacer una consulta a la Junta Andalucía, en concreto a la Consejería de Ordenación del Territorio, para que nos clarificara cuál era su opinión al respecto. Y ellos, pues la verdad es que no tenían dudas. Ellos entendían que podía ser un error, pero que lo tenemos que tramitar directamente a través de una modificación del plan general, a través de una modificación de elementos. Y, bueno, eso es lo que le dijimos a estos propietarios. El ayuntamiento, al entender que era un error que se había producido en la propia elaboración del plan general, asumió incluso el coste del documento, lo que es la tramitación urbanística del arquitecto. Y, bueno, ese documento se presentó, como he dicho anteriormente, se aprobó inicialmente por parte de este pleno el 25 de abril. Se sometió a información pública en el boletín oficial de la provincia el día 22 de mayo, en la opinión de Malga el día 30 de junio y, después, posteriormente, en la sede electrónica del ayuntamiento de Coim. Simplemente, bueno, es un paso más que tenemos que dar. En este caso sería la aprobación provisional. Posteriormente a la aprobación por parte de este pleno hay que remitirlo a la Junta de Andalucía para que imita su informe preceptivo y vinculante y, una vez que tengamos este informe favorable, pues vendrá este pleno para aprobación definitiva y que, por fin, pues podamos darle licencia de obra a estos vecinos de la localidad que demasiado tiempo llevan esperando. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos directamente a la votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto es el estudio de detalle del parque empresarial P2 y P4 del sector C2 de la trocha para su aprobación definitiva. Señor secretario, tiene usted la palabra para lectura del examen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo de Nación del Territorio, en sesión de 8 de noviembre de 2018, acordó por mayoría con el voto a favor de los grupos populares y socialistas y las abstenciones de los grupos de Izquierda Unida, Andalucista y Unión Progreso y Democracia, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Aprobado inicialmente por resolución de la alcaldía del 6 de junio de 2018, el denominado estudio de detalle redactado por los arquitectos Javier Jiménez Garceso y Benito José Pozo Sánchez, promovido por la mercantil Finca de Ogen Sociedad Limitada, cuyo objeto es un trasvase de edificabilidad entre parcelas perteneciente al sector C2 La Trocha. Concretamente, 700 metros cuadrados de la parcela propiedad del ayuntamiento, ubicada en el referido sector parcela P4 a la parcela de la citada mercantil ubicada en el parque empresarial P2 del mismo sector, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle en el ámbito de los terrenos incluidos en el parque empresarial P2 y P4 del sector C2 La Trocha. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el boletín oficial de la provincia, así como notificarlo a los propietarios afectados. Tercero, procederá la inscripción del presente acuerdo en el registro municipal de instrumentos de planeamiento de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, según establece el artículo 14 del decreto 2.2004, del 7 de enero. Cuarto, la eficacia del presente acuerdo que le hará demorada hasta que, por parte de la mercantil promotora, se respectiva la compensación económica por importe de 215.425 euros que fue recogida en convenio urbanístico su inscrito entre este ayuntamiento y la citada mercantil con fecha 27 de enero de 2016 y aprobado con posteriormente por el ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2016. Señor Santos. Muchas gracias. Bueno, este expediente trae como origen la intención del propietario de la que todos conocemos como gasolinera de La Trocha y que también es propietario, como no, de la zona del supermercado y de la cafetería y en la que pretende pues instalar unas plazas hoteleras en la primera planta de ese mismo edificio que ya existe y que ahora mismo pues no tiene uso. En primer lugar, como todos recordarán, vino a este pleno para su aprobación un convenio urbanístico y también una modificación de la ordenanza del sexto sector, que es el sector PE2 del sector C2 de La Trocha, en la que, por un lado, modificamos esa ordenanza de aplicación para poder posibilitar el uso hotelero en ese sector PE2, aunque se podría entender que estaba incluido dentro de los que ya existe en ese sector C2 de La Trocha, pero bueno, entendíamos que para que no hubiera ningún tipo de dudas y estábamos también a tiempo con esa modificación de esa ordenanza, pues no quedaba lugar a dudas y después posteriormente teníamos que dar la licencia con respecto al uso hotelero. Y después, por otro lado, firmamos un convenio urbanístico en el que llegaba un acuerdo entre el ayuntamiento de Coim y este promotor, en concreto finca de Ogen SL, para el trasvase de edificabilidad de 700 metros cuadrados en concreto desde la parcela PE4, que es donde está el mercado de productos locales, Sabor a Málaga, a la parcela PE2. Hay que decir que estos metros de techo edificables en este sector del mercado no iban a ser utilizados por parte del ayuntamiento, puesto que ya está construido totalmente el mercado y, por lo tanto, no nos hacía falta esos metros de techo edificables y se podía posibilitar la opción de facilitárselo a este promotor, evidentemente con una compensación económica, para que se pueda hacer algo que realmente a todo el municipio interesa, como es la creación de nuevas plazas hoteleras en nuestro municipio. Como he dicho anteriormente, ya se aprobó esa modificación de esa ordenanza, se aprobó por parte de este pleno también el acuerdo, lo que es el convenio urbanístico y la última fase de esta tramitación tenía que realizarse a través de un estudio de detalle, que es lo que tenemos hoy encima de la mesa. La aprobación inicial del estudio de detalle se hace por decreto de alcaldía, que ya se aprobó el día 6 de junio de este año. Posteriormente ha sido sometida a información pública, en concreto en el Boletín Oficial de la Provincia, el 16 de julio, en la opinión de Málaga, el 10 de julio y también en la sede electrónica de este ayuntamiento. No hemos recibido ningún tipo de alegaciones y, por lo tanto, lo que corresponde es la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Esta sería ya la última fase. Una vez que se apruebe el estudio de detalle, pues ya lo que corresponde es simplemente que solicite la licencia de obra por parte del promotor. Evidentemente se lo podrá dar sin ningún tipo de problema y lo que esperemos es que tengamos el menor tiempo posible esas plazas hoteleras, puesto que COI lo necesita, el sector turístico de COI lo necesita y yo creo que es algo bastante importante. Sé que decir que esta aprobación que hoy traemos, esta aprobación definitiva del estudio de detalle, no podrá ser totalmente efectiva hasta que el promotor no abone la compensación económica de 215.425 euros, que es el importe de la compensación económica por esa excepción de esos 700 metros cuadrados de techo edificable. Así que, bueno, solicitamos el apoyo de los grupos de la oposición al respecto para que se apruebe definitivamente estos estudios de detalle. Esperemos que… Ah, bueno, luego cuanto antes el promotor y, por lo tanto, podamos darle la licencia de obra y que tengamos esta plaza hotelera disponible en nuestro municipio en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Intervenciones. Señora Gumbán. Buenos días a todas y todos. Nosotras seguimos pensando lo mismo que ya defendimos cuando esto vino inicialmente en el pleno de diciembre de 2016 y en ese pleno nos actuamos. Como decíamos entonces, el suelo urbano programado, según la adaptación a la LOA, que son 58.824 metros cuadrados, se ha ejecutado en su totalidad y esa edificabilidad del ayuntamiento pensamos que sí que se le podía haber dado mejor uso máximo cuando está cerca precisamente del mercado, bien para ampliación del mercado o bien para mercado de abastos. Y seguimos pensando también lo que dijimos en ese momento y es que estamos totalmente de acuerdo, aunque COIN necesita plazas hoteleras, porque es que además no tiene, pero encima de una gasolinera pues no nos parece el sitio más apropiado. Sí que en este momento sería el más barato para un promotor, pero no nos parece el más adecuado. Por eso nos vamos a abstener, igual que hicimos ya cuando vino inicialmente. Señor González. Sí, buenos días a todos. Televidentes, oyentes, coínos, coínas, alcaldes y concejales. Por nuestra parte vamos a simplemente posicionar el voto. Ya se ha debatido dos veces esta cuestión. Por lo tanto, como ya venimos haciendo referencia y por la situación de dicho emplazamiento junto a la gasolinera, vamos a abstenernos. Señor Piz. Bueno, también buenos días a todos. Televidentes, todos los que nos están viendo y los que están escuchando. Bien, nuestro voto, tal como fue la última vez, fue a favor y volverá a ser a favor. Yo creo que es un avance, bueno, no queda discusión de decir aquí en COIN no sobran plazas hoteleras el temor que tienen algunos partidos políticos de que se construya un hotel encima de un hostal, pues que pueda darse mal uso. Yo recuerdo que nosotros tuvimos un hotel municipal que también se le dio mal uso, más concretamente el Palomar. No voy a ir a detalle, pero se le dio muy mal uso a ese hotel cuando se le alquiló y saben a lo que me refiero. Bien, con lo cual yo esa alegación no la entiendo y va en contra, digamos, de todo lo que llevamos diciendo que necesitamos reactivar nuestra economía y sobre todo en el tema de plazas hoteleras que no existen en COIN. Bien, como ya dije, mi voto va a ser a favor. Lo que pasa es que yo sí que tengo dos dudas que me gustaría que me respondáis el portavoz del equipo de Gobierno. Uno, 215.000 euros por 700 metros cuadrados, me parece caro. ¿Quién ha calculado eso y cómo lo han calculado? Porque también me gustaría saber cómo se hace ese cálculo, porque a mí me parece una suma elevada. Y lo pregunto también porque, aunque yo me alegro, por un lado, que nosotros ingresemos el máximo dinero posible dentro de las arcas municipales, que mucha falta nos hace, también tampoco quiero en futuros proyectos asustar o rechazar a posibles inversores excediéndonos en el posible precio. Entonces, simplemente si nos lo explican, igual queda aclarado. El otro tema, como ya bien dijo, este tema se preaprobó en diciembre de 2016 y estamos en noviembre del 2018. ¿Por qué tanto tiempo? ¿La culpa es porque tardamos nosotros dos años en elaborar los informes que se necesitan para este tema? ¿O el solicitante, el promotor, en este caso, no ha aportado la documentación necesaria? No obstante, a mí me parece un tiempo largo, dos años, para realmente hacer un traspase, digamos, de suelo edificable que no estamos usando en lo que es el mercado a otra zona y también facilitarle una actividad empresarial a un vecino de nuestra ciudad y ingresar un montante importante en nuestras arcas municipales. Entonces, este tiempo me gustaría que nos lo explicasen y, si es posible, en un futuro acotar los tiempos, porque eso yo creo que el promotor empresario es importante. Gracias. Pero, vamos, como ya dije, mi voto va a ser a favor. Señor Agüera. Gracias, alcalde, y buenos días a todos los compañeros y compañeras del Pleno. Bueno, simplemente para posicionar el voto del Grupo Municipal Socialista. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor, como ya lo hemos hecho en las veces anteriores, teniendo en cuenta que COIN necesita de plazas hoteleras. Evidentemente, el sitio es en la zona que está, pero, no obstante, nosotros vamos a mantener el voto y, por eso, vamos a votar positivamente. Gracias. Muy bien, gracias. Señor Santos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente, por parte de este equipo de Gobierno, no solo queremos estas plazas hoteleras, queremos muchas más, ¿no?, pero, evidentemente, dependemos del factor empresarial, dependemos de esa inversión privada y, en este caso, nosotros tampoco podemos obligar a nadie dónde tiene que realizar esa inversión. Ojalá vinieran muchas empresas hoteleras a montar hoteles en nuestra localidad, pero a día de hoy o no les sale rentable, los estudios de mercado, pues, no les compensarán y por eso no vienen, ¿no? En concreto, este promotor ya tenía esas instalaciones, por lo tanto, seguramente el montante económico será inferior y, por eso, me imagino que esos resultados de ese estudio de mercado, pues, les serán favorables y, por eso, como es normal, pues, apostará de poner su dinero y no arriesgarlo sin saber lo que lo va a tirar por la ventana y, bueno, yo creo que desde las Administraciones Públicas lo que tenemos que favorecer, una vez que hay un promotor que intenta crear negocios, que intenta crear plazas hoteleras, que intenta mejorar ese servicio para cualquier turista que viene a nuestra localidad, yo creo que es obligación del Ayuntamiento de Coim, pues, facilitarlo al máximo, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Tanto para esta persona como para cualquier otro promotor que quiera venir a nuestra localidad a invertir, tanto en el sector hostelero como en el comercial, como en cualquier otro, ¿no? Contestando a las preguntas que ha hecho el portavoz de UPID, el tema del cálculo de la compensación viene arrastrado de una valoración, una tasación que realizó el arquitecto municipal. Hay que decir que esta valoración, que en concreto si hace la división sale a 307,75 euros el metro cuadrado, por ejemplo, es la misma que utilizamos cuando se sacó a concesión el equipamiento del suelo del Aldi, al que también, que de hecho está pagando un canon, fue con el que se calculó el canon que está pagando el Aldi mensualmente al respecto y otra serie de cosas que hemos hecho por parte del ayuntamiento que se ha utilizado esa misma valoración. Es cierto que el suelo industrial en Coim es caro, de hecho, si va usted a intentar comprar una nave en Coim, hay otros sitios de la provincia de Málaga que son mucho más baratos que en Coim, pues bueno, es lo que tenemos, es la oferta y la demanda y desgraciadamente, pues evidentemente para ciertos promotores que venden fuera le puede parecer caro, pero también es verdad que la situación que tiene Coim creo que es muy importante y supongo que por eso los precios por metro cuadrado son elevados con respecto a otros sitios que a lo mejor no tienen o las mismas comunicaciones o no tienen la situación geográfica como la que tenemos nosotros, ¿no? Pero, como digo, viene a través de una valoración que hizo el arquitecto municipal hace unos meses. En cuanto al tiempo, pues por una parte se ha debido a la cantidad de publicaciones que tiene que llevar un trámite como los urbanísticos, tiene que estar publicado en un diario, tirada en este caso provincial, como la opinión de Málaga, que tardó cerca de tres meses en publicar anuncios, el boletín oficial de la provincia, que tarda un mes y medio más otro mes que tiene que tener publicación, y el de las células electrónicas, que si depende de nosotros es prácticamente inmediato, aunque si bien es cierto que, bueno, que eso lleva funcionando desde hace escasamente seis meses, pero sí es verdad que ya depende de nosotros y automáticamente se queda publicado, pero en cualquier caso tienes que esperar la publicación del boletín y del diario de tirada provincial y normalmente tarda bastante tiempo. Hay que decir también que el promotor, en ciertas deficiencias que hemos detectado en el documento, tardó una serie de semanas en traer el documento y al final ese periodo se acumula y viene con un retraso total de una serie de meses, pero bueno, en cualquier caso no se ha quedado parado ninguna mesa de este ayuntamiento y, como he dicho anteriormente, la apuesta de este equipo de Gobierno intenta sacar para adelante todas estas propuestas y que la tengamos definitivamente cerrada a nivel urbanístico y que sea una realidad en la calle, en este caso con la construcción de plazas hoteleras en nuestro municipio, como he dicho anteriormente, tanta falta hace. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, entiendo que hay una intervención. SEÑOR PIERRE. Sí, solamente añadir, ya que normalmente soy bastante crítico con ustedes, que quiero darle la enhorabuena por esta idea y esta flexibilidad en traspasar un terreno que no nos hacía falta y con lo cual me gustaría darles la enhorabuena en este caso concreto. Gracias. SEÑOR PIERRE. Muy bien, pasamos entonces a la votación. Voto a favor, abstenciones, a favor Grupo Popular, Grupo Socialista y UPyD, abstenciones, Grupo de Izquierda Unida y Grupo Andalucista. Gracias. SEÑOR PIERRE. Bien, el siguiente punto del orden del día es la interposición del recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de pleno de la Diputación Provincial de Málaga, de fecha 18 de septiembre de 2018, por el que se resuelve el expediente de reintegro de subvención para la confesión de una unidad de estancia diurna para personas mayores en COIN. SEÑOR SECRETARIO, TIENES LA PALABRA PARA ESTURA EL SISTEMA DE COMISIÓN INFORMATIVA. SEÑOR SECRETARIO. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión de 8 de noviembre de 2018, acordó por mayoría con el voto a favor de los grupos Popular y Andalucista y las abstenciones de los grupos socialistas, izquierda unida y unión progreso y democracia, informar favorablemente la propuesta y someter a pleno dictamen en los siguientes externos. Conocido el acuerdo del pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, adoptado en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2018 al punto 251 y notificado al ayuntamiento con el registro de entrada de 8 de octubre de 2018, por el que se acuerda resolver el procedimiento de reintero instruido por acuerdo del pleno de 16 del 6 de 2018 en relación al ayuntamiento de COIN en el sentido de declarar la obligación con desestimación de las alegaciones formuladas de reintegrar la cantidad de 223.000 euros procedente de la aportación realizada en el ámbito del convenio de colaboración para la construcción de una unidad de estancia diurna para personas mayores y declarar asimismo la obligación del ayuntamiento de COIN de abonar el importe de 99.299,91 euros en concepto de intereses de demora, visto los motivos por los que se desestiman las alegaciones formuladas por este ayuntamiento y estando en desacuerdo con aquellos, visto que se declara la obligación de reintegrar la cantidad de 223.000 euros y de 99.000 euros en concepto de intereses de demora por las razones que se indican y estando en desacuerdo con las mismas, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno de la Diputación de Málaga del 18 de septiembre de 2018 al punto 251, ayudas públicas, resolución del expediente de reintero al ayuntamiento de COIN en el convenio de colaboración aprobado por el acuerdo del pleno de 2 del 12 de 2008 para la construcción de una unidad de estancia diurna para personas mayores. Bien, el centro de comarcal de Alzheimer ha venido ya en muchas ocasiones a pleno, es un asunto que todos conocemos ya en profundidad y del que seguiremos hablando naturalmente las próximas semanas. Pero el tema que hoy nos ocupa es la autorización de este pleno al propio ayuntamiento para interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución adoptada por el pleno de la Diputación de Málaga en virtud del cual se acuerda iniciar el expediente de reintegro de una subvención concedida, no una subvención, una aportación porque esa es la cuestión objeto del debate y de la controversia está centrada principalmente en eso, además de en otras muchas cosas, pero tiene su origen en un convenio de colaboración que se firmó en el año 2008 entre el alcalde por aquel entonces, el ayuntamiento COIN, y el presidente de aquel entonces de la Diputación Provincial de Málaga en virtud de la cual se le hizo entrega a este ayuntamiento de 223.000 euros. Agotada ya la vía administrativa, puesto que por parte del pleno se acordó ya un primer expediente de reintegro en el año 2014, frente al cual presentamos alegaciones que fueron aceptadas, previo informe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Málaga por el pleno y en el que se constituyó una comisión de seguimiento al convenio y tras cuatro reuniones de la comisión de seguimiento, en la que no han fructificado nada concreto, el pleno de la Diputación Provincial de Málaga, nuevamente a instancia de la dirección del área de servicio social y de la asesoría jurídica, acuerda iniciar nuevamente el expediente de reintegro, esa subvención, frente a ese acuerdo que desde el mes de junio nosotros hemos presentado las alegaciones oportunas y las mismas han sido desestimadas, por lo tanto entendemos agotada ya la vía administrativa y solicitamos de este pleno el apoyo para interponer, es decir, iniciar la vía judicial, la contienda judicial, interponiendo un recurso contencioso administrativo. ¿Por qué entendemos que debe interponerse este recurso? Bueno, pues los servicios jurídicos de este ayuntamiento entienden que tenemos razones más que suficientes y argumentos de peso como para sostener ante la jurisdicción contenciosa la no procedencia de la devolución de esa cantidad que nos reclama la Diputación Provincial de Málaga, porque entendemos que ese acuerdo de colaboración, suscrito en el año 2008, carece o adolece de importantes defectos, de importantes carencias en el articulado del mismo y en el contenido de ese convenio, que lo hacen ineficaz a los fines que la Diputación pretende, que es que ellos entienden que con ese dinero, 223.000 euros, daban por finalizada su aportación y que el ayuntamiento de Coen se comprometía en ese convenio a aportar el resto y a terminar el edificio, mientras que nosotros sostenemos que aquello fue un acuerdo de colaboración interadministrativo en el que en absoluto pesaba sobre la espalda de este ayuntamiento el tener que finalizar ese edificio con recursos propios máximos, cuando era un edificio, era una infraestructura de ámbito comarcal y donde además la Diputación Provincial de Málaga se reservaba el 10% de las plazas para poderlas distribuir entre personas de la comarca. En definitiva, como digo, agotada la vía administrativa, nosotros sostenemos que hay argumentos suficientes para interponer e iniciar la vía judicial y al traer origen de un acuerdo que se aprobó en este pleno, por eso requiere esa autorización para interponer el recurso de este pleno. Por lo demás, pues ya lo sabéis, es un edificio que ahora mismo está en fase inicial, está la solera y parte de la construcción, allí en la organización Miravalle, en lo que es la super 18, parte de equipamiento que está cedida de manera anticipada, puesto que ese sector no se haya desarrollado, donde venimos, bueno, intentando que la Diputación Provincial de Málaga financie el resto del coste, que son unos 475.000 euros para finalizar ese edificio. De hecho, en estos últimos días yo he mantenido una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y le he pedido que, pero ya consulta con los demás grupos de la Corporación Supramunicipal, naturalmente incluya en los presupuestos de la Diputación, ya que están en fase de elaboración y de negociación con las distintas fuerzas políticas, pues incluya en los presupuestos de la Diputación ese importe, con el fin de que sea, ya que sea manifestado en reiteradas ocasiones, tanto por el Grupo Socialista Provincial como por el Grupo Ciudadanos, incluso Izquierda Unida también creo haberlo manifestado, esa predisposición y esa voluntad que acuince la entrega esa cantidad para finalizar el edificio, por ahora es el momento, ya que están en fase de negociación de los presupuestos, de que previa consulta con los demás grupos, pues incluya esa subvención. Me ha dicho que sí, que lo va a hacer, que lo va a negociar, que lo va a trabajar y espero que así sea. Si es así, pues podremos contar con esa cantidad una vez que se aprueben los presupuestos de la Diputación Provincial de Málaga y podremos iniciar las obras el próximo ejercicio. Por nuestra parte, como ya dijimos en su día, en los presupuestos nuestros del año XIX están incluidos, como bien recordarán, en el plan de inversiones está incluida la finalización del centro comarcal de Alzheimer con una cantidad subvencionable, por lo tanto entendemos que encaja perfectamente nuestro plan de inversiones con la posible subvención que nos pueda venir de la Diputación Provincial de Málaga. Y al mismo tiempo, pues esperemos también que la Junta de Andalucía, una vez que vea que la Diputación Provincial de Málaga, bueno, se compromete a aportar los recursos suficientes para finalizar el edificio, pues que por parte de la Junta de Andalucía haya también un compromiso inicial, al menos de que una vez finalizado este edificio, pues esas plazas aún hacen concertadas o conveniadas, ¿no? Porque realmente gastarte setecientos y pico mil euros en un edificio en el que luego son cuarenta y seis las plazas que puede ocupar aquello y que luego la Junta de Andalucía pues no lleva a cabo la concertación o convenio de las plazas, pues realmente sería complicado. No obstante, bueno, yo creo que es importante demos esos pasos, compromiso de financiación, terminación del edificio y al mismo tiempo trabajando con la Junta de Andalucía la concertación de esas plazas. En definitiva, creemos que tenemos razones suficientes como para sostener en la jurisdicción contenciosa los argumentos que avala la asesoridad jurídica de este ayuntamiento y por eso nos vamos, pedimos la aprobación de este pleno para instar ese recurso de contención administrativo con el fin de que el ayuntamiento de Coimbo no tenga que devolver esos 223.000 euros más los intereses de demora, que son una cantidad bastante importante y que al mismo tiempo sigamos trabajando para obtener esa subvención y la terminación del edificio. ¿Intervenciones? Señora Guzmán. Sí, efectivamente, en diciembre de 2018 se firma un convenio entre el señor Clavijo y Pendón para construir un centro de estancias diurnas en terreno municipal pidiendo el ayuntamiento colaboración económica por parte de diputación. En ese convenio se expresa literalmente serán a cuenta del ayuntamiento los medios humanos y materiales necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento del centro, en colaboración con la diputación. Se expresa también que la diputación se compromete a transferir al ayuntamiento en un solo pago, 223.000 euros, cantidad que tendrá que justificar el ayuntamiento aportándose los documentos justificativos de gasto. El ayuntamiento queda vinculado al objeto del convenio, construcción y puesta en funcionamiento del centro. La duración del convenio es de un año y, en el supuesto de que se incumpliesen las obligaciones establecidas, el ayuntamiento vendrá obligado a restituir a la diputación las cantidades recibidas y no invertidas en el proyecto. Diputación, efectivamente, aportó su parte un mes después, en enero de 2009, en un solo pago. Sin embargo, no se ha cumplido el objeto del convenio que estaba firmado, que es poner en funcionamiento el centro. Luego, en realidad, creemos que tiene razón diputación, por más que nos pece. Se ha justificado la cantidad que entregó diputación, pero la terminación del proyecto no se ha hecho. Y sí que lo ponía bien claro ese convenio de colaboración. Como siempre, Clavijo hacía lo que hacía con las subvenciones y una Administración pública tiene obligación de pedir reintegro. Lo que habría que es, como siempre, buscar responsabilidad y ver quién no ha cumplido, quién no ha cumplido ese convenio, quién firmó… Si este convenio es algo que no está sustentado en normativa, como defiende, quién firmó algo ilegal. ¿Por qué se gastó ese dinero que dio diputación en algo que no era legal? Nosotros no creemos que sea muy viable el contencioso y tampoco sabemos cuánto nos va a costar y si tiene alguna posibilidad de ganar, porque no lo vemos nada claro. ¿Qué pensamos? Que se tenía que haber exigido responsabilidades, como decimos, una y otra vez. Para eso se hizo una auditoría externa que no ha dado lugar absolutamente a nada. Se tenía que haber terminado el centro en todo este tiempo que lleva el PP aquí gobernando. Y ahora lo único que pensamos nosotros que habría que hacer es una negociación con diputación, pero no que no se pida el reintegro, sino que eso sea lo que diputación aporta y priorizar desde el ayuntamiento esa inversión. Por ejemplo, pues con parte del patrimonio municipal del suelo se dedique a los fondos incondicionados para una de las inversiones previstas que se pueden acometer antes de finales de enero. El 29 de octubre, por ejemplo, se aprobó en diputación las diferentes partidas para los fondos incondicionados. Es curioso que el propio grupo socialista en la diputación, el PSOE, vota en el pleno de la diputación abstención y no en contra en esta posibilidad de reintegro. No habrán visto tan claro que el equipo de gobierno del PSOE, del ayuntamiento de Coim, haya cumplido lo conveniado, porque si no, no entendemos esa abstención en diputación. Y no nos vengan a decir que es que no queremos que se termine el centro de día, por si acaso, que al final es que Izquierda Unida no quiere que se termine el centro de día para Alzheimer. Lo que no queremos es que se hagan cosas a cualquier precio. Queremos que se busquen y asuman responsabilidades. Que la Administración pública dé ejemplo de cómo hay que actuar con las subvenciones públicas. Y que el equipo de gobierno priorice unas inversiones frente a otras en sus presupuestos. Ejemplo, el centro del Alzheimer, que es absolutamente necesario antes que la Avenida de España. No lo quieran todo a costa de no devolver las subvenciones. Nosotros nos vamos a abstener porque no podemos votar a favor de algo que legalmente no lo vemos claro en una Administración pública. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señor González. SEÑOR GONZÁLEZ. Bueno, pues nosotros vemos todo lo contrario a la portavoz de Izquierda Unida. Vemos posibles lagunas en el convenio que pueden darnos la razón. Entre ellas, pues los plazos que marca de que la unidad de estancia de urna deberá estar en funcionamiento antes del 1 de diciembre de 2019, por ejemplo. Todavía no ha llegado esa fecha. Y dice que el presente convenio tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2020. Luego seguiría ese plazo, digamos, pues pendiente. Entonces, esta parte ha analizado el asunto, viendo el informe, viendo que el área jurídica de este ayuntamiento ve posibilidades, conociendo que lo normal, entre comillas, es que los pleitos entre Administraciones no conlleven costas, pues analizado todo eso, en la misma comisión informativa votamos a favor de mantener el contencioso Administrativo, toda vez que se dijo que también ese procedimiento iba a ser llevado por nuestra área jurídica, con lo cual entiendo que el gasto será de desplazamiento, un gasto mínimo. Sí que queremos poner de relieve que entendemos que se debería consignar, al menos en el juzgado, la cantidad que se reclama, toda vez para que nos genere más intereses, o al menos se estudie. Por todo ello, creo que si nos resuelve esa duda, pues vamos a mantener nuestro voto a favor. De acuerdo. Señor Piz. Sí, mi voto también va a ser abstención, sencillamente porque esto me parece un ejemplo tajante de malversación de fondos que son de la ciudadanía, de fondos públicos, y ahora lo que se está haciendo es mareando la perdiz. Yo no estoy ni siquiera diciendo que son ustedes, porque esto se inició con el Partido Socialista Obrero Español, que estuvo aquí gobernando, con el señor Clavijo, pero no obstante, se han gastado doscientos trece mil oiros, creo que era, ¿no? Doscientos…, aquí está. Doscientos trece mil oiros, doscientos veintitrés mil oiros, perdón, se están mirando la página equivocados, que son de dinero público de los ciudadanos, y ahora lo que se está diciendo es echarse la culpa el uno al otro, el otro al uno, pero la realidad del asunto es que se ha tirado por la ventana doscientos veintitrés mil oiros, y esto lleva ya así desde el 2009. Con lo cual, yo tampoco puedo votar a favor una cosa que a mí me parece terrible, y como bien ha dicho, yo estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida, esto lo hace en una empresa privada o en tu casa y tiene consecuencias. Esto se hace con el dinero de todos y parece que no es de nadie, y esto no tiene consecuencias. Desde aquí los alcaldes, no en este caso usted, sino el alcalde anterior, puede hacer cosas así y no tiene ninguna consecuencia. Entonces, yo creo que eso está mal. Entonces, lo dicho, mi voto va a ser de abstención. Gracias. Señor Rojas. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los compañeros y compañeras de corporación y a los vecinos que nos siguen a través de Canal Coim y Radio y Televisión. Nosotros vamos a votar a favor porque entendemos, bueno, esto es primero un trámite administrativo, ahora contención administrativo, llegado a este extremo, pues es lo que toca. El trámite administrativo está finalizado y ahora tal cual, pues no queda o bien reintegrado, o bien optar por el contencioso. Entendemos que no plantear el contencioso es un poco, de alguna manera, tirar la toalla, porque, bueno, ahí está el convenio. Yo entiendo, y así lo comparto con otras manifestaciones que se han hecho aquí, que son quizás más dudas que puede plantear la interpretación de ese convenio que otras manifestaciones que se han hecho en este pleno, como que se invirtió en algo ilegal. El convenio, yo entiendo que no es algo ilegal, es decir, el convenio está ahí, tuvo en su momento todos los parabienes y lo sigue teniendo. Con la lectura del convenio no se ve algo ilegal. También entiendo que hay que tener cuidado cuando se habla de malversación y de otro tipo delictivo, porque, evidentemente, ahí el centro está. Es decir, existe un decreto de adjudicación de las obras, existe un contrato firmado con la empresa que realizó las obras, existen tres certificaciones de obra firmadas por la empresa constructora con su correspondiente factura por importe de 223.396 euros. Es decir, el importe está justificado, existen los acuerdos de la Junta de Gobierno, de aprobación de las certificaciones de obra, en definitiva existe el acta de financiación, por tanto, entendemos que decir que hablar de algo ilegal, hablar de malversación, la verdad es que es un poco complicado. Quizás, ¿verdad?, la abstención es la posición fácil, me abstengo y que otros acarreen, pero es verdad que en la situación actual, siendo responsable, no queda otra que continuar con este contencioso. Eso no quiere decir que tengamos que reducir exclusivamente al contencioso, porque sabemos, evidentemente, que un contencioso puede llevar a que el centro de Arceime duerma ahí durante años y años, sino que entendemos que también hay que intentar buscarle una solución política y es lo que entendemos que debemos de trabajar. Por tanto, nosotros ya decimos, vamos a votar a favor de este contencioso, pero sí que me gustaría, hombre, que se retirara ese término de malversación y de algo ilegal, porque estamos en un pleno, no estamos hablando entre dos vecinos en la calle, estamos hablando de cosas serias. Efectivamente, llegado a este punto, naturalmente hay dos líneas abiertas. Una, la contencioso administrativa, que es la que vamos a sostener, porque estamos en desacuerdo con el expediente de reintegro aprobado por la Diputación Provincial de Málaga, donde, curiosamente, Izquierda Unida votó a favor del reintegro, por lo tanto, lo ve clarísimo que hay que devolverlo. Es la única fuerza que votó…, perdón, votó en contra, en contra del reintegro, en contra del reintegro, en contra. La única fuerza que vota a favor, porque está obligado, es el equipo de Gobierno, el que está gobernando, que son los trece diputados del Partido Popular, vota a favor porque tiene un informe del director del área, donde dice que tiene que seguir adelante con un expediente, donde tiene un informe de asesoría, donde el interventor está advirtiendo tanto a la diputada del ramo como a la directora del área de que puede haber una responsabilidad contable si esa subvención o esa petición de reintegro prescribiera y hubiera un menoscabo para los fondos públicos de la Diputación Provincial de Málaga, cuando un interventor te advierte de esas circunstancias no te queda más remedio que llevar al órgano competente, en este caso el pleno de diputación, pues el expediente del inicio del reintegro. ¿Qué pasa? Que el equipo de Gobierno tiene que votar a favor, porque no puede votar en contra de las prescripciones que le marcan sus técnicos. La oposición, como es natural, adopta la posición cómoda o fácil de votar en contra, que lo hace PSOE, Izquierda Unida, y ahora la marca de Málaga, ahora, y Ciudadanos abstiene, con lo cual tres a favor, tres en contra y dos abstenciones. Y el voto calidad del presidente es el que determina que el expediente del reintegro lleve su curso. Por lo tanto, es decir, Izquierda Unida, si está en contra de que se lleve a cabo el expediente del reintegro, es porque estará a favor de que continúe las conversaciones y a favor de que continúe este proyecto, y en contra de que el Ayuntamiento de Coimbra tenga que hacer el desembolso de esas cantidades, al menos yo así lo interpreto. Pero, bueno, interpretaciones ahí varias. Y, efectivamente, en esta ocasión, y sé que sirve de precedente, me sumo a las alegaciones que hace el portavoz del Grupo Socialista. Mucho cuidado con utilizar términos que entran en la esfera de lo penal, más revisación de fondos públicos. En este caso, la obra está. Cosa distinta es que no estuviera. La obra está. Esos 223.000 euros se han destinado al fin para el que fueron previstos, que es la construcción en la fase en la que está, cimentación, estructura, cerramiento, etcétera. Está certificado y justificado ante la Administración Supramunicipal. Y, por lo tanto, nosotros partimos con la tranquilidad de que esos 223.000 euros que en su día se concedieron fueron destinados al fin para el que nacieron. Por lo tanto, ahí no hay una malversación. Puede haber otro tipo de interpretaciones, cuando hay desvío de cantidades de otros, que, por desgracia, también lo ha habido en este ayuntamiento. Una subvención que vino para caminos rurales, todos nos acordamos, de 250.000 euros, que fue destinado a pagar nóminas y no a hacer los caminos rurales, que lo hemos devuelto nosotros a la Diputación Provincial de Málaga en cómodos plazos y de manera mensual y con su interés correspondiente. O otro tipo de subvenciones que se reciben que no van para su destino, que la ha habido, como digo, en este ayuntamiento, y pongo como ejemplo, de los caminos rurales. Pero, en este caso, esa subvención se destinó al fin para el que fue concebida. Lo que existe ahí es una diferencia de interpretación en cuanto al convenio de colaboración. Que la Diputación Provincial de Málaga aplica la ley de subvención en el año 2003 y, por tanto, le da un tratamiento diferenciado y nosotros entendemos que es un acuerdo de colaboración interadministraciones que adolece de requisitos importantes de ese convenio, como el plazo de terminación, etcétera, y que, por lo tanto, al existir una discrepancia. Para eso está la comisión de seguimiento. Es decir, el primer expediente de reintegro que se inicia se archiva porque ponemos en marcha la comisión de seguimiento, que es donde se reúne un ayuntamiento y diputación e intenta ponerse de acuerdo sobre la interpretación de ese convenio en aquellas lagunas que se han producido. Pero hemos encontrado una falta de colaboración total por parte de los técnicos de la diputación, puesto que todas las cuestiones que nosotros hemos ido planteando se han sido rechazadas por ello. Y no, bueno, hasta el punto de que, en la última instancia, el interventor, como he dicho ya anteriormente, advierte a los técnicos y a la diputada responsable del ramo que, como ese expediente prescriba, va con una responsabilidad contable, que es una responsabilidad personal, patrimonial, y que pueden responder con sus bienes. Entonces, ya la técnica del área y la seguridad instan al equipo de gobierno de diputación a que lleve a pleno el expediente de reintegro y sale a favor. Por lo tanto, hay dos cauces. Uno, la vía contenciosa, que es la que vamos a explorar ahora, la que vamos a iniciar, y otra, que nos dejamos de manos, de lado, que es las negociaciones políticas con la Diputación Provincial de Málaga para que ese edificio pueda continuar y se pueda finalizar. Y así lo vemos nosotros. Yo creo que, según se nos dice, por parte de las áreas jurídicas, hay argumentos de peso que pueden llevar a que se pueda estimar. Indudablemente, si hubiera que consignar o presentar un aval o algo, para que no sigan corriendo el devengo de intereses, que realmente es una cantidad importante, lo haremos y lo pondremos. Y, bueno, veremos a ver si también el juez de la jurisdicción contenciosa acuerda suspender el acto. Eso es una cuestión también que está por definir, por determinar y que aún no lo sabemos. En cualquier caso, la línea de la negociación política siempre está abierta y las conversaciones políticas no deben de cerrarse nunca. Hay otras vías que pueden surtir efecto en su momento. Bueno, ya las conoceremos, ya las explicaremos en su momento, pero lo que está claro es que no te puede cerrar la negociación. Si la Diputación Provincial de Málaga realmente cree que Coim y su comarca necesitan ese centro, debe apostar de una manera decidida por su terminación. Y, naturalmente, intentando resolver también esas cuestiones legales de interpretación que hacen que ese convenio nació de una manera incorrecta y que va a asustar las comisiones de seguimiento para completar aquellas cuestiones que quedaron inconcretas en el momento de la concepción del convenio. Por lo tanto, como digo, contencioso, por un lado, no dejamos de mano de lado las negociaciones políticas con los representantes de la Diputación, por otra. Señora Guzmán. Sí, una de las cosas que alega el equipo de Gobierno de Coim para que no se produzca este reintegro es que ese convenio no se basa en la normativa de subvenciones. Nosotras no estamos de acuerdo. De hecho, conocemos un montón de subvenciones en que dan una Administración una parte. Por supuesto, esa parte hay que justificarla, pero en la parte que le corresponde a quien se le da la subvención, también la tiene que terminar y hay que justificarla. Y ese, según nosotros, era el objeto de este convenio y, además, así lo vemos reflejado claramente. Es decir, que Diputación daba una parte, pero el Ayuntamiento se comprometía a terminar el centro y ponerlo en funcionamiento. Porque, si no es así, no se está cumpliendo el objeto del convenio. Efectivamente, todo lo que dio Diputación se justificó, esos gastos fueron justificados, pero no se cumplió el convenio porque no se ha terminado. Respecto al PEA, pues, decir que no sé si ustedes tienen un convenio y nosotros tenemos otro. Nosotros, y a lo mejor me equivoco, creo, el convenio lo hemos leído, tampoco es demasiado extenso y en ningún sitio pone que se tenga que finalizar en el 2019. Sí que pone que el convenio tiene un año de duración y que es renovable, pero en ningún momento habla ni de 2019 ni de 2020. Y dice el Partido Socialista que ahora es lo que toca, por supuesto, ahora lo que toca es tapar las vergüenzas, tapar las vergüenzas de lo que hizo en su momento el PSOE y ahora lo que toca por parte del equipo de gobierno, evidentemente, es intentar, pues, devolver una subvención. No tengo tan claro que sea lo más fácil. Yo creo que lo más fácil, la postura más fácil, es tapar la vergüenza de mi partido cuando ha gobernado antes y lo más fácil es no buscar responsabilidades y seguir hacia adelante. Es un poco más difícil posicionarse, no a favor de un punto como este, para que la ciudadanía piense y opine, como otras veces que es que Izquierda Unida no quiere terminar el centro del Alzheimer. Entonces, no creo yo que sea la postura más fácil. Ahora, tapar cosas y seguir hacia adelante, sí lo vemos más fácil. Izquierda Unida vota en diputación en contra, por supuesto, es que Izquierda Unida y Diputación no sabe lo que ha pasado en Coim, en el ayuntamiento de Coim, durante muchísimos años. Si lo supiese como lo sabemos nosotros, pues, quizás su voto sería el mismo que aquí, en no tapar las vergüenzas de las cosas que se han hecho mal anteriormente. Señor González. Sí, haciendo alusiones a lo manifestado, ciertamente es una propuesta, lo que nos referíamos era una propuesta que, según viene en el expediente, venía de la propia diputación, es decir, propuesta de diputación respecto al centro de unidad de estancia diurna. Pero sí que queremos hacer, por ejemplo, por dejar claro la cuestión a nivel político, una crítica y un alabanza. La crítica es que, bueno, empezamos con el alabanza en el sentido de que el ayuntamiento de Coim sí que recoge, sí que recoge los presupuestos, el tema de terminar el centro, pero, claro, lo hace a través de subvenciones. Quizás la cuestión se hubiese, digamos, acelerado o se puede acelerar si alguna partida, aunque sea de X porcentaje que se puede ejecutar, fueran de recursos propios. Pero, bueno, sabemos que nuestra economía como municipio está mermada y que necesitamos de fondo de otras Administraciones para terminar el centro. Sin embargo, vemos posibilidades. Lo que toca ahora, como han dicho otros portavoces, es el contencioso Administrativo. Ahí decide un juez. La Diputación Provincial de Málaga es administrativamente interesada en recobrar ese dinero. El ayuntamiento es directamente también interesado, nosotros somos interesados en que no se devuelva ese dinero y tendrá que ser la autoridad judicial la que decida de forma imparcial sobre quién tiene la razón. Ya ha manifestado el alcalde que se consignará el dinero o se verá si el acto se suspende porque es directamente ejecutivo. Bueno, eso ya serán cuestiones jurídicas que nosotros no vamos a entrar, pero que vemos que es necesario para no mermar nuestra economía ya de por sí paupérrima el no abonar directamente dinero y lucharlo hasta el final. Por tanto, vamos a dar favor. Señor Pil. Muy bien. Bueno, para empezar, le tiro lo de malversación y lo reemplazo por una pésima gestión. Porque malversación, punto legal, aunque puede tener implicaciones legales, pero yo no sé cómo llamar que nosotros tengamos que ahora devolver 223.000 euros más intereses de demora por algo que no nos sirve para nada. Es decir, si esto no es malversación no en el sentido legalista, oiga, es una pésima gestión. Y yo quiero recordar aquí también que aquí no se está hablando solamente de los 223.000 euros que fue aportado por parte de Diputación para la construcción de algo que no sirve para nada, ahora mismo, sino también se está hablando de 99.299 euros de intereses de demora. Y eso no tenemos que pagar los cobrinos, con lo cual estamos hablando de 324.000 euros. Oiga, esto es una pasta por un ayuntamiento que tenemos como somos nosotros. Imagínense que se tiene que devolver eso con los recursos propios, con los pocos fondos que realmente tiene este ayuntamiento. Esto es un dineral. Y a nosotros que nos digan, y yo aquí suscribo totalmente la opinión de la portavoz de Izquierda Unida, nosotros no nos abstenemos porque no haya que lucharlo. Nosotros, yo creo, por lo menos hablo por mí, nos abstenemos porque hay que llamar la atención a esta pésima gestión y a que tengamos que devolver ese dineral, 324.000 euros, en el peor de los casos, por algo que son cuatro ladrillos, porque todo el mundo, y que está ubicado en un sitio que ni siquiera tiene un carril de acceso. Eso nos va a hacer muchísimo daño. Y dejar esto solamente, es que ahora el convenio, tal cual, los jueces, esto, lo otro, pues mire, me parece muy flojo. Esto hay que llamar la atención por parte de nosotros, que somos representantes de nuestra ciudadanía. Yo entiendo que esto, está en el Gobierno, hay que votarlo a favor porque hay que lucharlo, y de hecho yo se lo apoyaría si les haría falta, porque yo, obviamente, estoy a favor que lo luchemos, pero yo me abstengo sobre todo porque hay que llamar la atención sobre cosas que se han hecho para que no se vuelvan a repetir. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de un euro cincuenta, estamos hablando de trescientos veinticuatro mil euros. Y el tiempo corre, porque los intereses, como bien sabemos, los intereses de demora, si no tenemos la razón, siguen en aumento, son noventa y nueve mil euros a día de hoy. Que si esto se prolonga y tal y cual, y esto habría que estudiarlo muy con cuidado, que el día de mañana esto es más. Con lo cual, estamos echando bolas para adelante, para adelante, para adelante, pero son trescientos veinticuatro mil euros que tenemos que pagar todos los coinos para algo que no nos sirve para nada. Gracias. Señor Rojas. Gracias, señor alcalde. Nosotros, vamos, nos seguimos reafirmando en que, claro, por supuesto, que es lo que toca. Acaba de manifestar, por ejemplo, el portavoz de UPyD que él está de acuerdo y si estuviera en el Gobierno votaría a favor. Pero es que yo entiendo que hay que ser igual de responsable en el Gobierno que en la oposición. Y si yo en el Gobierno haría algo, en la oposición también lo hago. ¿Por qué? Porque entiendo que hay que ser responsable con el municipio de Coim. Dice que, bueno, que lo hace como manera de llamar la atención. De llamar la atención hay muchísimas maneras, pero no dejando de ser responsable. Y siendo un poco responsable hay que conocer cuál es el procedimiento administrativo y finalizado el procedimiento administrativo lo que nos queda es o el contencioso administrativo o a coquinar. Lo demás está todo muy bonito, todo muy ideal, pero la realidad es esa. Y, por tanto, nosotros siendo responsables no nos queda otra que votar a favor de este recurso de contención administrativo, que sería lo que no nos gustaría. Evidentemente, sería lo que no nos gustaría, pero es que es la realidad. Dice Izquierda Unida que la postura es fácil. Bueno, la postura es fácil, que no es la postura es fácil. La postura es fácil, ustedes muchas veces mantienen la postura es fácil. La postura es fácil es. Bueno, Izquierda Unida, como no ha gobernado, pues yo puedo criticar a lo largo y ancho. Y cuando Izquierda Unida ha gobernado es que la asamblea de Coim no estaba a favor de lo que Izquierda Unida hacía. Ustedes siempre tienen una salida. Si no, pues presentarnos en cada convocatoria con un nombre distinto y ya no sabemos qué plataforma, qué partido o qué situación es la que ustedes plantean. Así es fácil, por supuesto que es fácil. Nosotros llevamos 130 años con la misma sigla y, hombre, tendremos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Si cada elección nos presentaríamos con una sigla distinta, pues bueno, otro gallo cantaría. Dice que nosotros tapar, ¿tapar qué? ¿Qué estamos tapando? Que existe un convenio firmado por ambas administraciones, que existe un decreto de adjudicación de las obras, que existe un contrato firmado con una empresa, que existen tres certificaciones de obra que estamos tapando. Eso está ahí en la documentación. Usted ha salido el convenio y lees el expediente completo. Ahí está toda la documentación. Y, hombre, ya lo que clama el cielo es que Izquierda Unida en la Diputación no lo sabe. Pero, bueno, ¿la Diputación dónde está? ¿En Moscú? Yo creo que la Diputación está en Málaga. ¿Ustedes no pueden hablar con sus compañeros y explicarles la situación? Hombre, yo creo que sí. Que dicen, hombre, es que si la Diputación lo hubiesen sabido, pues, hombre, cojan ustedes el teléfono, llamen a sus compañeros de la Diputación y explíquenles la situación que en el municipio de Coim. Yo, sinceramente, no lo comprendo. Y sigo diciendo que creo que es lo responsable en el Gobierno y en la oposición. Y la postura de este grupo municipal será defender lo responsable en el Gobierno y en la oposición. Y, por tanto, nuestro voto será a favor. Bien. Yo creo que han quedado perfectamente definidas las posiciones de todos los portavoces. Respecto a lo que decía el portavoz del Grupo Andalusista, el señor González, del 2020, esa era una de las propuestas que se planteó en la Comisión de Seguimiento. Por eso, a lo mejor, usted ha podido coger ese dato. Es decir, el convenio, como tal, no habla, habla de un año prorrogable. Pero, por eso, cuando se archiva el expediente de reintegro para activar la comisión de seguimiento del convenio, es cuando ya nos reunimos y empezamos a buscar soluciones. Y una de las propuestas que nosotros hacíamos era, naturalmente, buscar tiempo para que nos diera tiempo a buscar financiación y hablar con los responsables políticos de la Junta de Andalucía a ver si había alguna posibilidad de la concentración de plazas. Nos reunimos con la delegada territorial, nos habló de que estaba en elaboración un mapa de necesidades a nivel provincial. Pero, en principio, se nos dijo que financiación para construcción no aportarían y que concertación de las 46 plazas se vería dependiendo del resultado que era el mapa de necesidades de la provincia que estaba en elaboración. En cualquier caso, también nos advirtió que al contar Coim ya con una unidad transición, una hoy centro de mayores de Coim, concertado con 28 plazas, pues, iba a ser bastante difícil si había necesidades en otros municipios de la provincia. En cualquier caso, como digo, esto es mucho de voluntad política. Si queremos sacarlo adelante, lo sacamos y, si no, pues, la pelota sigue rodando. Y al señor Piz le alarma mucho los tiempos, a mí también, pero es que en la Administración los tiempos pasan así de lento. Si buscamos siempre el címil con la empresa privada, nunca va a entender usted la Administración pública, señor Piz. Se lo digo como consejo, no como crítica. Yo vengo también de lo privado, vengo hace muchos años que estoy en esto, o algunos años, y lo que no podemos entender, las Administraciones públicas desde la óptica de las empresas privadas, ni a nivel laboral, ni a nivel de productividad, ni a nivel de fines, ni a nivel de servicios, ¿no? porque entonces nos frustramos, que es lo que le pasa a usted y a mí muchas veces y a muchos de nosotros. En la gestión diaria te frustras porque quieres que las Administraciones funcionen como empresas privadas y por desgracia no es el caso. Entonces, los tiempos pasan, los tiempos pasan y ahora dice uno, ¿cómo, cómo? ¿desde el año 16 no se ha hecho nada? Pues sí se ha hecho, se han tenido conversaciones, se ha ido, me he reunido, hemos ido, hemos venido, hemos celebrado cuatro comisiones de seguimiento, pero al final, pues parece que el tema se atasca, se atasca, se atasca y no se termina de resolver y efectivamente ahora mismo tenemos desde el punto de vista del reintegro dos opciones o pagar con los intereses de Mora o irnos al contexto administrativo, consignar o presentar un aval para que no continúen corriendo los intereses y pedir la suspensión del acto, porque si no, aunque presentemos un contexto administrativo, como no se suspenda el acto, hay que pagar sí o sí o ejecutará la Diputación Provincial de Málaga esas cantidades y no dejar de lado, como digo, las negociaciones políticas con los responsables de la Diputación y con el presidente en su caso, que es el que se ha comprometido conmigo a plantear a los demás grupos incluir en los presupuestos del año 19 de la Diputación esa financiación, esa subvención. Por lo tanto, esas puertas están abiertas, le iré informando del resultado de las mismas y, bueno, lo que tenemos que decidir ahora mismo es eso. Si vamos adelante con el contencioso, que nosotros pensamos que sí, porque hay razones de peso que nos inducen a pensar que, bueno, que tenemos cierta razón. Y eso es lo que proponemos al Pleno, que decidamos si vamos al contencioso o si no vamos al contencioso o si nos abstenemos, que es la otra opción de las que se puede plantear. Por lo tanto, cerrado el debate de este punto, pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? ¿A favor, Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Andalucista? ¿Abstenciones, Grupo Izquierda Unida y UPyD? Gracias. 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 La Comisión Informativa de Control y Régimen Interior, Formación, Cultura y Educación, Turismo y Comercio, en sesión del 8 de noviembre de 2018, acordó por mayoría con el voto a favor del Grupo Popular y las abstenciones del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Andalucista y Unión Progreso y Democrática. Informar favorablemente la propuesta y someter a pleno dictamen los siguientes términos. Teniendo conocimiento de que la Diputación Provincial de Málaga ha iniciado los trámites del expediente de reconocimiento de méritos de don Bernardo de Gálvez y Gallardo para proponer su nombramiento como hijo predilecto de la provincia de Málaga, que se motiva en su brillante biografía como militar y diplomático, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Coín al nombramiento de don Bernardo de Gálvez y Gallardo como hijo predilecto de la provincia de Málaga. Señor Ortega. Gracias, señor alcalde, y bueno, por hacer un poco de referencia a Bernardo de Gálvez, comentar que fue uno de los personajes más influyentes y desconocidos de la historia de España, la historia común entre España y Estados Unidos. Nació en Macharaviaya, en julio del 46, fue un militar que participó de manera directa en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Libró una batalla en Pensacola, batalla de Sissiva, que fue librada por la Infantería Marina Española y que desde aquel entonces hay excelentes relaciones entre el cuerpo de la Marina Española y los marines de los Estados Unidos. Precisamente, en estos días, Washington, la capital de los Estados Unidos, rendirá homenaje a Bernardo de Gálvez con un triple tributo en forma de una ópera, de una película, incluso de una estatua. Todo ello se estrenará en el año 2019. Y hay que recordar que Bernardo de Gálvez es también uno de los ocho únicos ciudadanos honorarios de los Estados Unidos, distinción mayor que los Estados Unidos otorga a una figura extranjera. Y, bueno, su foto está a día de hoy en el Senado de los Estados Unidos, junto a las de Churchill o María Teresa de Calcuta. Esta distinción, que acabo de comentar, fue otorgada en el año 2014 por el Senado de los Estados Unidos y, entre sus motivos, se hablaba de los españoles más destacados del siglo XVIII. Destaca también que reclutó 7.500 hombres, entre fuerzas españolas, francesas, afroamericanas, mexicanas, y que lideró el esfuerzo de España para ayudar a las colonias de Estados Unidos contra Gran Bretaña. Ayudó también a redactar en los términos del tratado que puso fin a la guerra de independencia y, por lo tanto, queremos de justicia que la Diputación de Málaga, que la provincia de Málaga, pues, otorgue este nombramiento de hijo predilecto de la provincia por parte de la Diputación y que el Ayuntamiento de Málaga, pues, apoye esta decisión. Bien, lo definen también algunos medios como el héroe que recibe en Estados Unidos los homenajes que no recibe en España, ¿no? Hay que recordar que en Málaga sí cuenta con un conjunto escultórico en el centro de la ciudad, que en Macharabillaya hay un museo dedicado a Bernardo de Galvez y que la Diputación pretende construir en las instalaciones de los jardines de la propia Diputación un centro de interpretación de su figura, que, por lo tanto, pues, bueno, creemos oportuno este nombramiento por parte de la Diputación y que el Ayuntamiento se adhiera a esta propuesta. Fue general, gobernador de Luisiana, conde de Galvez, tuvo la cruz de la orden de Carlos III y, por lo tanto, yo creo que es una figura desconocida hasta el día de hoy por parte de los malagueños, pero que sí que es verdad que los Estados Unidos fue una figura importante y de importancia y relevancia, como he dicho antes, por ser uno de los ocho únicos, pues, que está en el Senado de los Estados Unidos y que comparte, pues, esa distinción con personajes tan ilustres como María Teresa de Calcuta. Así que, desde el Ayuntamiento de Coimbra proponemos adherirnos a esta propuesta de la Diputación. Muy bien, gracias. Señora Macías. Buenos días a todos y a todas los primeros. Bueno, como comprenderán, lo primero que tuve que hacer cuando empecé a prepararme este punto es ir a Google y buscar quién era ese tal Bernardo de Galvez y Gallardo. Un poco más y hasta tengo que buscar quién fue exactamente Carlos III. Cuando ya me ubiqué en ambos, y nada más y nada menos que en el siglo XVIII, lo primero que me pregunté es qué sentido tenía nombrar hijo predilecto de Málaga a alguien de hace casi 300 años y que creo que el 90% de los malagueños y malagueñas tendrán que hacer como yo y buscar en Internet quién es y qué hizo este buen señor. Ya luego, cuando empecé a leer cuáles habían sido sus méritos, no sabía si sentir pena o vergüenza. O sea, todo lo bueno que hizo este hombre fue luchar contra Portugal para invadirlo, luchar en el virreinato de Nueva España, que no tengo ni idea de dónde está, matando a Pache. Y siendo gobernador de Luisiana, ayudó en la guerra de independencia de Estados Unidos, en este caso matando a británicos. Punto número uno. Todas sus hazañas han sido súper importantes para Málaga y sus ciudadanos y ciudadanas. Punto número dos. Todas parece que por amor a la patria defendió la paz, la tolerancia y el bienestar de las personas. Y yo me pregunto, ¿es que no habrá malagueños ilustres que hayan trabajado por la igualdad, por el arte, por la música, por la cultura, por los derechos humanos, como para tener que nombrar hijo predilecto a don Bernardo de Galvez y Gallardo? Así que nuestro voto va a ser en contra. Bien, gracias. Señor Pils. Bueno, yo tuve que hacer lo mismo. Creo que todos tuvimos que hacer lo mismo. Yo en este caso lo voy a votar a favor, pero también con… en primer lugar porque no estamos proponiendo el nombrarlo, nos estamos adheriendo a algo que ya se está haciendo. Con lo cual yo creo que para lo que es el… sobre todo la memoria histórica de ciudadanos de Málaga yo creo que es bueno, pero estoy totalmente de acuerdo que las hazañas tampoco me convencen de una persona, digamos, para… Pero bueno, para el recordatorio de personas que han sido… Ahora, también quiero apuntar una cosa. Oye, menuda vergüenza que nosotros tengamos… que nosotros estamos proponiendo esto, ¿por qué? Porque lo han propuesto en Estados Unidos. Es decir, si esto lo hubiésemos hecho sin los Estados Unidos yo me sentiría más cómodo, pero porque lo propongan en Estados Unidos nosotros tenemos que seguir deprisa y corriendo detrás de lo que hagan ellos. Mire, pues tal como está la cuestión en Estados Unidos, menos les quiero dar, digamos, el reconocimiento de este tipo de cosas. Muy mal por nuestra parte de que nosotros no hemos conseguido, digamos, nosotros me refiero a lo que es Málaga en general, el reconocer a personas que han sido importantes, por lo menos para nuestra provincia. Tampoco voy a entrar en detalle, digamos, de los méritos de este señor, porque la verdad es que también efectivamente son bastante… Pero también hay que recordar una cosa. Estamos hablando desde hace cientos de años. Esa época era diferente, no estamos hablando de ahora. En aquella época, pues mire, la gente se mataba el uno al otro. Es decir, día sí, día también. Y ahora también, pero es que no podemos extrapolar tampoco lo que nuestro sentir del día de hoy, a fecha de hoy, hace 300 años. Yo creo que ahí no podemos ni protestar, ni podemos estudiarlo. Pero la cuestión ahí, yo creo que la vida era un poco diferente y yo creo que bastante peor. Así que yo lo votaré a favor. Gracias. Señor González. Bueno, la verdad es que no me ocurrió cómo a la compañera sí tenía una cierta idea de quién era, gracias a Miquel Silvestre, uno de… un viajero que lo sigo, pero tampoco tenía mucho conocimiento de él. Sabía que era un personaje ilustre de nuestra historia. Y, bueno, ahí está la biografía para quien quiera conocerla. La verdad es que es reconocido por apoyar a Washington en una de las batallas, como ya se ha dicho. Y tenemos… porque hay ciertas partes de su biografía que son como espacios en blanco que no se saben, ¿no? Dicen que estuvo ayudando a su padre. Bueno, cada uno puede leer la historia de este personaje ilustre. Entendemos que tiene bastante relevancia. Fue una persona que dejó huellas. Es nuestro paisano y nosotros vamos a votar a favor. Señor Rojas. Bueno, pues nosotros entendemos que, evidentemente, fue una figura de especial relevancia, sobre todo en América, llegando a ser virrey de Nueva España. Y, bueno, pues tuvo un papel fundamental en lo que fue la guerra de dependencia en favor de los colonos americanos. Entiendo que esta figura y esta parte de este personaje hay que entenderla dentro de su contexto social, económico y político, y no extrapolarlo a la situación actual. Pero, además de esta figura, hay otra parte, que es la que a nosotros nos toca, que es la parte malagueña. Y, especialmente, Macharabiaya, su pueblo, pues supuso una revolución en aquel tiempo. Un pueblo pequeñito. Y, en aquel tiempo, pues consiguió, implantó en Macharabiaya una fábrica de naipe. También hizo posible la primera escuela en España para niñas. E, incluso, un banco agrícola, pues para que los agricultores de su pueblo pudieran optar a tener la semilla y tener el producto necesario, sin tener que tener crédito. Por tanto, entiendo que también tuvo una…, especialmente en nuestra provincia y especialmente en su municipio, tuvo una versión que es digna de reconocer. A quienes no conocen esta versión, pues yo les recomiendo que visiten Macharabiaya, que, además de ser un precioso pueblo, pues tiene, como bien se ha dicho, el museo en torno a la figura de Galvez. Yo lo conocí porque también Macharabiaya ya todos los años, en torno al 4 de julio, realiza unas recreaciones históricas que ponen en valor la figura de este personaje, de la historia malagueña. Y entiendo, pues que, en honor a esta versión, que es la más cercana, que es la que nos toca a nosotros, pues se merece este reconocimiento. Muchas gracias. Señor Ortega. Muy bien. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que he sorprendido, ¿no? Sobre todo con Izquierda Unida, porque tiene un mensaje aquí, de nuevo, en este punto, y otro mensaje totalmente contrario, en la Diputación de Málaga, donde ha apoyado propuesta tras propuesta de la institución, del presidente, todas y cada una de los homenajes o de las distinciones que iba a recibir don Bernardo de Galvez. Incluso en el último pleno se propuso por parte del presidente de la Diputación, se propuso por parte del Partido Socialista que el centro de interpretación, en vez de ser en Málaga capital, en las instalaciones de la Diputación, fuese en Macharabialla. Y ahí Izquierda Unida apoyó firmemente esa propuesta para que se hiciera un centro de interpretación de Bernardo de Galvez. Y, por lo tanto, no sé el criterio que van a tomar, porque aquí parece que Bernardo de Galvez lo han definido más como un asesino, como una persona irrelevante, cuando desde nuestro punto de vista y la historia de España, si lo reconoce, fue una de las figuras más influyentes del siglo XVIII. Y creemos que tenemos que prestar atención por parte de todos los grupos, incluso por parte de la ciudadanía, de la historia militar de nuestro país, de la historia de Bernardo de Galvez. Y, por lo tanto, creemos oportuno este reconocimiento por parte de la Diputación Provincial de Málaga. Y así lo recogen todos y cada uno de los historiadores. Incluso en el archivo de India se reconoce que es una figura olvidada por parte de nuestro país. Y, siendo malagueños, yo creo que debíamos tener este reconocimiento y que debía, por lo menos, ser recordado en su provincia, en su localidad. Y así hemos hecho por parte de la Diputación, con ese centro de interpretación. Ahora, a final del mes de noviembre, incluso habrá un simposio con expertos, tanto americanos como españoles, para recordar su figura y otorgarle esta distinción. Un poco más, gracias a los portavoces que van a apoyar la propuesta. Y esperemos que, recorriendo la historia de España, la historia militar y la historia de nuestro pasado, pues sigamos aprendiendo un poco más para aplicarlos en nuestro presente. Muchas gracias. Señora Macías, sí. Y simplemente decir que lo siento, que nosotros somos librepensadoras y que nuestros principios están por encima de la obediencia al partido. Así que nuestro voto sigue siendo en contra. Muy bien. ¿Alguna intervención más? No. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? A favor todos los grupos, salvo Izquierda Unida, que vota en contra. Gracias. Bien. Finalizados los puntos del orden del día, pasamos a las mociones de los distintos grupos políticos. Comenzando por la primera de ellas, que tiene registro de entrada 281, presentada por el Grupo Municipal Socialista, y su título es el Centro Comarcal de Alzheimer de Coim. Su portavoce y la palabra. Bueno, ya hemos, creo, debatido ampliamente sobre el Centro Comarcal de Alzheimer. Esencialmente, esta moción la presentamos, evidentemente, antes de la comisión informativa. Ya en la comisión informativa vimos que venía el recurso contencioso administrativo. Y, por tanto, entiendo que no tiene mucho sentido, pues, continuar con esta moción. Bueno, fundamentalmente, porque el primer punto era la paralización, que evidentemente ya lo que queda es la paralización, la suspensión, es decir, lo considera el juzgado. Y, en cuanto al segundo punto, que era bueno que se continuara con los trámites necesarios para buscar esa solución política que entendemos que debemos buscar, ya ha manifestado también el señor alcalde que se está en conversaciones. Y, por tanto, yo creo que debemos estar a la espera de esas conversaciones. Y vamos a retirar la moción. Eso es muy oportuno. Coincido completamente con su interpretación y su planteamiento. Pues, queda retirada. Pasamos, por tanto, a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, con el número registro de entrada 282, y el cuyo título es Ayudas Provinciales a Cofradías y Hermandades. Gracias. Portavoz tiene la palabra. Gracias. Comenzamos con la lectura de la moción. En 2017, el equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga incluyó en el presupuesto de la institución provincial una partida en el área de presidencia con el objeto de financiar ayuda a proyectos de las agrupaciones de cofradías y hermandades con un montante económico de 50.000 euros para repartir por concurrencia. Posteriormente, modificaron el sistema y pasaron a ser subvenciones de concesión directa. En 2018, se ha vuelto a repitir la situación, optando por la concesión discrecional, por ejemplo, 30.000 euros a la agrupación de cofradías de la capital malagueña o 7.500 a la agrupación de cofradías de Belén Málaga. Entendemos que, dado el gran número de cofradías y hermandades que existen en la provincia, la asignación por concurrencia es la única forma de garantizar la igualdad y acceso a estas ayudas. En este sentido, es sabida la relevancia histórica, cultural y social de los actos que celebran las hermandades y cofradías de Coim a lo largo del año, con un intenso programa de actos no solo religiosos, sino también culturales y benéficos, gozando el municipio de Coim de ciertas celebraciones de interés y relevancia dentro de la provincia de Málaga, por lo que nos gustaría que las cofradías y hermandades de Coim tuvieran el mismo trato de la Diputación que otros colectivos cofrades de la provincia. Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicita instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga para que proceda la modificación del actual sistema y se realice una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para subvenciones a proyectos que puedan presentar las distintas hermandades y cofradías de la provincia y, por tanto, de Coim, que, aprovechando la difusión que puede proporcionar la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, se cree una línea de promoción de producto turístico vinculado a las diferentes manifestaciones tradicionales de la provincia, como Semana Santa o Romería, donde se incluyen las celebraciones que se desarrollan en el municipio de Coim. Bueno, pues tal y como ya se manifiesta en el texto de la moción, pues partimos de una situación que está existiendo, es decir, por parte de la Diputación se han previsto una serie de ayudas al colectivo cofrade de la provincia de Málaga, pero, sin embargo, estas ayudas se están repartiendo hasta el día de hoy por concesión directa. Entendemos que, dado ese volumen de hermandad y cofradías de la provincia, pues quizás sería más lógico establecer un régimen de concurrencia competitiva, de manera que cualquier cofradía o hermandad de la provincia pudiera acceder a estas ayudas. Y, por otra parte, también entendemos oportuno que, teniendo esa empresa pública de turismo y planificación Costa del Sol, pues existen, actualmente tiene varias líneas de promoción turística, entendemos también oportuno que sería interesante, porque cada día, de hecho, antes hemos hablado de las recreaciones históricas, cada día hay un grupo de turistas que se interesan por este tipo de turismo, relacionado con las manifestaciones tradicionales y con la idiosincrasia de la provincia. Y, por tanto, entendemos que es oportuno también que se desarrolle esta línea de promoción. Y ello es lo que planteamos, pues, al pleno de esta corporación. ¿Intervenciones? Señora Macías. Bueno, nuestra postura acerca de las relaciones entre las Administraciones públicas y la Iglesia, o cualquier religión, y las asociaciones o entidades de carácter religioso, es bien conocido por todas y todos. Nosotros pensamos que cada individuo es libre de profesar cualquier creencia, pueda acudir, organizar y disfrutar de cualquier actividad religiosa dentro de su libertad como persona. Igualmente, creemos que son totalmente necesarias las asociaciones y organizaciones, sean culturales, sociales, deportivas, religiosas… Ahora, eso sí, las Administraciones públicas, como su nombre indica, deben estar al servicio de toda la ciudadanía, sin hacer distinciones y separaciones y menos aún en algo tan personal y subjetivo como es la religión. Es por ello que no creemos que la Diputación, el Ayuntamiento o cualquier organismo deba tratar en sus subvenciones y en las ayudas de forma diferente a las cofradías y o hermandades con respecto a cualquier otra asociación o agrupación. Y esto es una realidad hoy día en la que se dedica a veces mucho más dinero a estas entidades que a otras. Pero en la parte dispositiva de la moción piden que las que se dan se hagan por convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva. Y esa es la forma en la que nosotros siempre defendemos que se debe dar cualquier ayuda o subvención, porque es la forma más justa y objetiva. Por tanto, debemos por nuestra parte diferenciar, estaremos o no de acuerdo en que se destine más dinero a cofradías y hermandades en comparación con otras asociaciones, pero ya que se dan, por lo menos que se hagan dentro de la transparencia. Por otro lado, en el segundo punto de la parte dispositiva estamos un poco en lo mismo. No creemos que se deban tratar dichas manifestaciones tradicionales de forma diferente a cualquier otra actividad o fiesta que se organice en la Costa del Sol y, concretamente, en Coen. Lo pedís porque, bueno, pensáis que no está mal ni se está discriminando a ninguna parte de la sociedad si desde las Administraciones públicas se les da un valor o trato diferente a unas fiestas tradicionales, que, como su nombre indica, tradicionales que se van transmitiendo de generación en generación por el simple hecho de estar integradas desde hace tiempo en nuestra realidad, sin juzgar o replantearnos si tienen un lugar en la realidad social y cultural de hoy día. Existen, sí, y somos conscientes, pero que se les dé la difusión en la misma medida que cualquier otro acto, de cualquiera religión y de cualquier característica. Por todo esto, no podemos votar a favor porque no terminamos de estar totalmente de acuerdo con lo expuesto. Pero, como siempre pedimos que las subvenciones han de darse de forma transparente, nuestro voto va a ser abstención. SEÑOR GONZÁLEZ. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros vemos en la moción la sustitución de ese famoso dedazo por una concurrencia competitiva, que lo vemos bastante bien. Puede ser que esta incluso esta concurrencia competitiva, aquellas cofradías o hermandades que disponen de mayores medios, pues tengan también un plus a la hora de adquirir esas ayudas o subvenciones a proyectos que tengan. Dado que hay mayor volumen de cofrades, mayor volumen económico, pues mayor volumen de poder competir frente a otros como COIN, que quizás no tengan ese volumen como las cofradías de Málaga. No obstante, el sistema justo es ese y entendemos adecuado dicha propuesta. Por otra parte, lo de promocionar ese producto turístico relacionado con COIN, como en este caso me toca defenderlo a mí y no a mi compañero Pepe, pues lo veo adecuado en relación con la Semana Santa, porque también es una cuestión tradicional y de cultura, no solo de observación religiosa, sino que es parte ya de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Señor Piz. Sí, posicionando nuestro voto, nuestro voto también va a ser a favor. Yo creo que esta forma de financiar las cofradías y las hermandades, en primer lugar, se hace más justo y más democrático. Y, por otro lugar, digamos, también defiendo el punto que dice, aprovechando, digamos, el tirón turístico que tienen las hermandades y las otras, pero no somos nosotros. Es decir, nosotros, el turista de la costa, digamos, Marbella, Benamadla y lo que quieren es playa, toallas y pubs, ¿no? Es nuestra gran diferencia y lo que ahí no se ve tanto porque se pierde, son nuestras costumbres, son nuestras... las costumbres que tienen los municipios y que resaltan realmente la diferencia y lo que puede traer a aquellos visitantes tanto de fuera de España como dentro y yo desde luego como ejemplo las veces que he traído amigos de fuera y han visto aquí las procesiones y las hermandades paseando los tronos, ha llamado muchísima atención, ha llamado muchísima atención y una de las cosas que a mí siempre se me pregunta, oye, ¿y esto por qué no lo promocionáis más? la gente realmente les impresiona y les encanta y lo ven como algo que no pueden ver en la costa, con lo cual yo creo que sí que es importante, aparte ya de los valores turísticos económicos que podamos verle a las cofradías y hermandades obviamente yo creo que aquí hay que hablar con respeto de las creencias que tienen nuestros vecinos y vecinas independientemente ya de que guste o no guste pero la cantidad de personas involucradas altruistamente, que hay que decirlo en este tipo de de asociaciones independientemente que yo te digo por razones políticas o razones de creencias puedas estar de acuerdo o no puedas estar de acuerdo pero realmente hay que respetar a estas personas y hay que darles todo el apoyo posible porque son muchos, muchos que dedican muchísimas horas de su de su tiempo libre altruistamente a mantener estas tradiciones vivas en nuestro municipio con lo cual mi voto si va a hacer a favor, gracias bien, gracias señor Santos muchas gracias señor alcalde perdón bueno, del equipo gobierno vamos a apoyar esta moción todo lo que sea solicitar dinero a otras administraciones tanto para el ayuntamiento como para colectivos hermandades en este caso o incluso las propias empresas evidentemente lo vamos a ver totalmente favorable si hay que decir que en concreto estas subvenciones es lógico que la Diputación Provincial de Málaga dé una subvención a la agrupación de cofradía de hermandades de la propia capital y en el caso concreto de la de Belén Málaga es que la propia diputación está declarada como hermano mayor honorífico de esta hermandad de Belén Málaga por eso solo es una subvención a la de Belén Málaga y no a ninguna otra de cualquier otro municipio de la provincia pero bueno en cualquier caso efectivamente si se puede modificar esta forma de otorgar este dinero a través de subvenciones y si a través de públicas concurrencias pueden optar las distintas hermandades de nuestra localidad evidentemente lo vemos totalmente favorables y bueno ojalá lo hagan también con otras muchas y se puedan incorporar después por otro lado lo que es la el uso por parte de la empresa pública turismo y planificación Costa del Sol para promocionar las distintas en este caso estamos hablando de actos religiosos como Semana Santa e incluso la romería pero también evidentemente se puede ampliar a cualquier otro tipo de eventos como pueden ser por ejemplo las fiestas de Nochevieja ya digo eso se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Coim esa colaboración o esas conversaciones con esta empresa pública se tienen se hacen cosas por eso digo que tampoco tenemos ningún problema en aprobar este segundo punto de esta moción así que por parte del equipo de gobierno va a tener el voto favorable gracias señor Rojas bueno pues en primer lugar por orden de intervención en cuanto a Izquierda Unida nosotros evidentemente respetamos su posición sé que bueno ustedes directamente pues eliminarían esta línea de subvenciones nosotros lo respetamos pero es verdad que atendemos a una situación que existe es decir unas convocatorias que existen por tanto ya que existe tendemos que por concurrencia debería ser la manera de de otorgarla en la misma medida evidentemente no es incompatible que se promocione esas manifestaciones tradicionales con que desde esta empresa pública puede ser promocione cualquier otro tipo de evento pero creo y entiendo necesario precisamente por lo que también se ha manifestado aquí por el trabajo que lleva detrás cada una de estas manifestaciones de una multitud de personas que lo hacen bueno pues por su por su sentimiento por su por su propia creencia y por tanto yo creo que es muy oportuno que eso vea reflejo también en una en una promoción adecuada eso no quita evidentemente que se promocione cualquier otro tipo cualquier otro tipo de evento pero es verdad que tenemos ahí un patrimonio un patrimonio tanto material porque las cofradías y hermandades atesoran un patrimonio importante en nuestro municipio y en el resto de municipios que quizás si no existieran no tendríamos ese patrimonio y también un patrimonio intangible un patrimonio no material que son cada una de esas manifestaciones que hacen singulares y hacen atractivas pues en nuestros municipios por tanto agradecer también el apoyo del resto de grupos que han manifestado su posición a favor y bueno pues entendemos que esta es la manera en la que podemos también obtener recursos y engrandecer nuestra hermandad y cofradía señora Macías bueno primero el compañero del partido popular me gustaría decirle que a ver si se ponen de acuerdo con sus compañeros de diputación porque aquí también están votando algo diferente a lo que dice o hace su partido a nosotros nos da igual que voten diferente es más lo vemos rico y respetable lo que no entendemos es que después de tanto tiempo nos sigan atacando cuando votamos algo diferente al resto del nuestro como serán que no nos conocéis al compañero del PSOE están ustedes nerviosos por algo porque no intenten tergiversar mis palabras y poner a la ciudadanía en mi contra o a las cofradías y las hermandades porque bien que lo he explicado parece que a veces no nos escuchan que nos parece enriquecedor nos parece bueno que se den ayuda a cualquier tipo de asociación y he dicho culturales sociales deportivas religiosas lo que no pensamos es que se les deba dar más dinero a este tipo de asociaciones con respecto al resto que existe y como dice el compañero de UPyD que también trabajan por la ciudadanía en su tiempo libre y sin pedir nada a cambio entonces no intenten cambiar lo que decimos por tal de que la ciudadanía piense que Izquierda Unida siempre está en contra de las hermandades de la religión de la semana santa ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación o cierra usted señor Rojas como proponente de la moción Una vez más agradecer el apoyo de distintos grupos y yo no he malinterpretado nada lo primero que he dicho ha sido respeto a vuestra posición ustedes siempre han manifestado que la religión no se debe de financiar con lo público por tanto yo lo que he dicho es que por ustedes quitarían esas subvenciones que eso es lo que casa con que las administraciones públicas no financien la religión nosotros partimos de que las premisas fundamentales de nuestro sistema son igualdad igualdad en todos los aspectos justicia justicia en todos los aspectos y libertad libertad en todos los aspectos nerviosismo ninguno quizás los nerviosos sean ustedes pues porque bueno quieren ahora mantener que ustedes no están en contra de esto pero el nerviosismo absolutamente ninguno es decir es una realidad y quizás ustedes son los que den la vuelta a su palabra yo simplemente lo que manifiesto es que esto es una situación que existe es decir existe una convocatoria y evidentemente es de sentido común y así se ha manifestado del resto de grupos no creo que ningún grupo tampoco vaya en contra en el resto de grupos que ya que existe lo más lógico que sea por concurrencia competitiva nada más agradecer el apoyo y que se arrenda voto a favor de la moción abstenciones todos los grupos a favor salvo izquierdo unida que se abstiene gracias bien la siguiente moción tiene registro número de registro de entrada el 283 está presentada por el grupo municipal de izquierda unida su título es moción con motivo el 25 de noviembre y su portavoz tiene la palabra cualquier sociedad democrática debe proteger a su ciudadanía e impulsar valores de respeto igualdad y convivencia y vemos como las instituciones del Estado español fallamos a sus mujeres que son asesinadas violadas explotadas sexualmente discriminadas e invisibilizadas tenemos la obligación de responder con la misma dignidad y fuerza que las mujeres que salen a la calle cada 25 de noviembre gritando ni una menos debemos llevar sus exigencias a las políticas locales sin fisura desde una perspectiva integral y una estrategia global ya que las violencias que se encuentran en todos ya que las violencias se encuentran en todos los ámbitos de la vida son necesarias medidas reales y urgentes contra la violencia machista con presupuesto dotación económica material y recursos humanos que sean revisables y evaluables que incorporen todos los tipos de violencia contra las mujeres la física la psicológica la económica la sexual y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación la familiar de pareja relación laboral social institucional en las que deben trabajarse y volcarse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad el ámbito municipal más cercano a la ciudadanía es el marco idóneo para incidir de manera decisiva en la vida de las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género por eso la dotación del pacto del Estado nos parece insuficiente para llevar a cabo una verdadera lucha contra la violencia de género y hay que buscar los medios de luchar y atender con dignidad y eficiencia la violencia contra las mujeres también nos parece una dejadé y mirar para otro lado con la cantidad de mujeres y niños y niñas que están siendo asesinados que el Estado español no se decida de una vez por todas a tratar este problema como un problema de Estado como lo fue en su momento la ETA y hablar de terrorismo machista cuando parte de la población está muriendo asesinada y se está permitiendo el terror en muchas mujeres y familias estamos muy ocupadas y ocupadas con los problemas de los másteres de la lucha interna de los partidos del independentismo y ahora de aquí en adelante de las sucesivas elecciones es inconcebible lo que está pasando en pleno siglo XXI en un país que presupone de desarrollado y se permite criticar el machismo de otros países no occidentales por estos motivos pedimos realizar una declaración de municipio libre de violencia machista impedir que en la programación municipal de actividades sociales culturales lúdicas deportivas festivas y de toda índole haya contenido sexista que atenten contra la dignidad de las mujeres erradicando la hipersexualización en los espacios públicos sin necesidad de que tengan que estar denunciando los colectivos por la igualdad de género reforzar los recursos económicos y humanos con reflejo claro en el presupuesto destinados al desarrollo de políticas de igualdad poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad instar a la junta de andalucía y al gobierno central a reforzar los recursos económicos en empleo para evitar la economía sumergida y las condiciones laborales que no posibilitan la independencia de las personas tanto de hombres como mujeres instar al gobierno central a iniciar la elaboración de una ley marco contra la violencia machista y patriarcal que la clasifique como terrorismo machista con una dotación presupuestaria suficiente un año más volvemos a presentar esta moción con el motivo del día internacional contra la violencia contra la mujer moción que es prácticamente similar a la presentada hace un año que fue institucional y probablemente similar a la de los años anteriores pero tristemente nos vemos diciendo la misma realidad y pidiendo las mismas medidas que un año más no se han llevado a cabo un ejemplo que aún queda de que aún queda mucho por hacer no son sólo las decenas de muertas que se suceden en las noticias es que en nuestro propio pueblo vemos como cuando ponemos un cartel contra la violencia machista ya han tachado la palabra machista esto es un problema de Estado que se va dejando en un segundo plano en la realidad política año tras año y nuestro trabajo y obligación será recordarlo y exigirlo hasta que todos y cada uno de nosotros y nosotras desde la última persona de COIN hasta los que gobiernan a nivel central no tomen conciencia de que es responsabilidad prioritaria acabar con la violencia machista en todas sus vertientes y que eso sólo se consigue con medidas reales con leyes radicales y con inversiones potentes ¿intervenciones? ¿no hay intervenciones? pues señora Güera venga gracias alcalde bueno todos los días todos los días del año debería de ser 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género nuestro grupo queremos manifestar de forma firme nuestro compromiso con las mujeres con los hijos las hijas víctimas de esta lacra social que debe de ser erradicada y por eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos hombres y mujeres y el compromiso colectivo de toda la sociedad no un solo día sino todos los días del año la violencia machista nos interpela a todos y a todas nuestra obligación es combatirla con todos los medios empezando por las administraciones cada uno desde su competencia la nuestra desde aquí desde el ayuntamiento para el partido socialista garantizar una vida libre de violencia para las mujeres sus hijos e hijas es un objetivo prioritario no seremos una democracia plena mientras existan mujeres y menores amenazados e inseguros mientras alguna de estas mujeres y sus hijos e hijas acaban siendo asesinados o asesinadas la violencia de género no tiene cabida en esta sociedad que queremos ser ni en la democracia que queremos consolidar eliminarla de nuestras vidas y proteger las víctimas no es una opción es una obligación las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro el combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podría avanzar si no se establece el mecanismo de coordinación entre las diferentes administraciones con competencia en la materia todas las instituciones debemos de remar juntas en ese objetivo por encima de los planteamientos políticos y estrategias y para que eso sea posible hay que dotar a las administraciones de recursos económicos y del personal especializado que se requiere el Congreso y el Senado como todas y todos sabemos aprobaron hace un año las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género con un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas en definitiva que tenemos que decir consenso sí pero responsabilidad y celeridad también urgencia eficacia lealtad al pacto de Estado y compromiso político en cuanto a los puntos que trae para aprobar en la moción de Izquierda Unida nosotros estábamos de acuerdo solo que si me permite la ponente queríamos ampliar en el punto 3 donde se refuerzan los recursos económicos y humanos con reflejo en el presupuesto destinatario al desarrollo política de igualdad poniendo especial atención a mujeres inmigrantes situación especial vulnerabilidad empecemos por el ayuntamiento de Coim en el cuarto punto que es instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central instemos también al ente supramunicipal a la Diputación Provincial y al Gobierno Municipal también y luego en el punto quinto añadiríamos si ustedes están de acuerdo instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el pacto de Estado contra la violencia de género a la mayor brevedad nada más y muchas gracias señor González Sí, bueno nosotros ya el año pasado y los anteriores marcamos una evidente tendencia a apoyar todo lo relacionado con con las mociones referentes al día 25 de noviembre vemos y queremos hacer constancia de que el ayuntamiento hace pues tiene un programa bastante extenso que siempre siempre está en boga en este tema no podemos decir nada más que dar la enhorabuena a este equipo de Gobierno por mantener esos programas y ampliarlo nos sumamos a la petición hecha por el Partido Socialista respecto a instar a las demás administraciones a que también pues refuercen esos recursos económicos y humanos para la lucha contra esta lacra y nada tendrán nuestro apoyo siempre que vengan monciones de este tipo y que creemos que son muy necesarias y aunque aunque a veces suene reiterativo pues no debemos olvidarla nunca ni el 25 de noviembre como se ha dicho ni otros días gracias señor Piz mi voto por posicionarlo mi voto va a ser a favor y suscribo todo lo dicho hasta ahora por mis predecesores por mis predecesores portavoz gracias señora señora santo señora santo buenos días a todas y a todos gracias señora alcalde tras la exposición realizada por la señora Macías sobre el contenido de la moción que presenta decir que nos mostramos totalmente de acuerdo con la misma y con lo que solicita la violencia hacia la mujer es un grandísimo problema en nuestro país es la gran vergüenza de nuestra sociedad y los datos de números de víctimas de violencia de género son alarmantes este año 2018 en el que sin haber terminado aún han asesinado a 43 mujeres contabilizando hasta el 1 de noviembre a los que hay que sumar un caso todavía en investigación también a los hijos e hijas de estas mujeres son objeto de la violencia machista y se han convertido en la forma de atacar a su pareja o expareja incluso costándoles la vida por todo ello creemos que se debe incidir en la forma de acabar con las agresiones hacia la mujer y seguir trabajando fundamentalmente para aumentar los recursos para las víctimas y conseguir que confíen para denunciar los malos tratos y no ser una cifra más en el cómputo anual de mujeres asesinadas en cuanto a lo que nos pide el grupo municipal de izquierda unida para aplicar en esta materia desde el ámbito local me gustaría decir que desde el ayuntamiento se evitan cualquier tipo de acto o actividad con contenido sexista de hecho me gustaría decir que a lo largo del año se desarrollan numerosas campañas de concienciación talleres charlas que se trasladan a los distintos sectores de la población a través de Canal Coim se insiste en este asunto y se hace partícipes a hombres y mujeres de forma igualitaria también estamos vigentes a que no solo desde la situación a la que represento sino desde cualquier colectivo o empresa privada se lanza un mensaje sexista y actuamos de forma inmediata en el momento que esto lo detectamos por otro lado me gustaría trasladar que contamos con personal especializado de violencia de género en el ayuntamiento pero aún más el personal que trabaja en el consistorio ha realizado una formación específica en materia de igualdad con el objetivo de que estén sensibilizados y desarrollen su trabajo bajo estos criterios en esta línea me gustaría explicar que el trabajo que desarrollamos desde la consejalía y especificar la programación para todos aquellos que se quieran sumar a las actividades a ser una sociedad comprometida con la igualdad es un compromiso de este equipo de gobierno y estoy convencida de que el resto de los partidos y asociaciones también acabar con esta situación nos sumamos a la petición por supuesto de aumentar los recursos para que las víctimas salgan de esta situación de violencia quiero comentar un poco desde la concejalía todo el trabajo que se viene haciendo porque ahora que tengo la oportunidad quiero que lo sepan vosotros y todos los que nos están escuchando la concejalía de guardar organiza en torno al 25 de noviembre una serie de actuaciones que además procura desarrollar a lo largo de todo el año y no tienen por qué ser solamente en fechas señaladas en cuanto al punto 1 de la moción la concejalía ha sacado una campaña en la cual participa la ciudadana de COIN dejando un manifiesto COIN dice no a la violencia machista declarando un rechazo del municipio a esta lacra social esta manifestación se apoya con la pancarta colocada en la alameda de nuestro municipio la concejalía está y estará vigente para que la programación de actividades desde diferentes índoles la imagen de la mujer no se vea dañada instando a los demás grupos políticos a que si cualquier momento vieran algo que no correspondiese lo deje en nuestra concejalía debemos de estar todos unidos en esto hasta la fecha la concejalía ha dado respuesta con recursos propios cuando corresponde cuando corresponde con otros recursos de otras entidades y las mujeres siguen atendidas cada una de las que llegan al área dedicando de una partida para todas ellas actuaciones que hayan organizado y además la concejalía de guardar está íntimamente relacionada con la de empleo y fundamentalmente dar posibilidades de empleo a las mujeres que atendemos puesto que es la vía para que estas mujeres consigan la dependencia económica ahora por el tiempo puedo seguir después volvemos señora Macías sí yo contestando a la portavoz del grupo socialista que el punto 3 nos referimos a aumentar los recursos desde el ayuntamiento vale y de acuerdo con incorporar las propuestas que nos ha dicho que las leyes han de cumplirse con la mayor celeridad pero es cierto que sin dinero ningún programa marco es solución de nada bueno gracias en principio pues por el por el apoyo sabemos que la mayoría de todos nosotros y nosotras estamos concienciados de que la violencia machista es una lacra de nuestra sociedad es cierto que aun cuando traemos este tipo de emociones se nos revuelve un poco el estómago no solo por traerla sino por cómo la tratamos en este pleno no por usted obviamente no por el grupo socialista sois mujeres que lo estáis defendiendo pero no entendemos por qué nos ponemos serios cuando hablamos de subvenciones de de otros temas pero el señor Pid se ríe espero que me explique si no ahora después que le hace gracias yo sé que usted lo respeta pero siempre tratamos este tema como otra vez estamos diciendo lo mismo de siempre la verdad es que eso nos revuelve un poquito el estómago nosotros esperamos y confiamos que estas mismas peticiones no tengan que venir en una moción similar pues el año próximo señor Pid por alusiones a ver yo creo que con el tema de la violencia de género hemos traído muchísimas veces al pleno yo creo que todos nos hemos posicionado no esta vez sino un montón de veces a favor de todas las propuestas en contra combatiendo este tema de la violencia machista esto no es la primera vez y te digo una cosa con todo el debido respeto esta vez he elegido decir esto en primer lugar para ya no agotar todos los tiempos y darle más tiempo a los demás que en este tema pueden opinar mejor que yo pero ¿cuántas veces me habéis dicho vosotros oye en estos temas mejor cállate? para no meter la pata esto me lo habéis dicho muchas veces vosotros ahora si hago caso también me criticáis lo siento mucho pero vamos a ver cuántas veces me he posicionado y he dicho las cosas pero luego vosotros me decís que sabemos que tú estás a favor pero luego lo dices mal pues mire ya les hago caso y también porque les parece mal con lo cual mira mi voto va a ser a favor señora Santos bueno voy a intentar de seguir porque me parece interesante que que puedas contaros lo que se está haciendo desde la concejalía cabe destacar que la concejalía tiene programaciones y actuaciones procurando cubrir todos los ámbitos de esta población los centros educativos de primaria y secundaria con un proyecto de teatro foro para primaria a los centros educativos que ellos mismos lo solicitan a la concejalía charlas de prevención de violencia de género en los centros de secundaria y bachillerato así como un proyecto de teatro igualitario dirigido a jóvenes del municipio que comenzará a finales de noviembre además destacar la participación en el desarrollo y organización del certamen de pancarta contra la violencia de género que viene siendo habitual todos los años con la asociación mujeres amatistas de nuestro municipio que se hará el día 23 de noviembre ya ahora que tengo oportunidad invitaros a todos a esa marcha todos y todas las que puedan incorporarse o puedan venir campaña de sensibilización en la cual pretendemos manifestar nuestro rechazo a la violencia machista haciendo hincapié en la ciudadanía COIN dice no a la violencia machista programas de canal COIN y radio específicos de testimonios reales a través de los cuales sabemos que llegamos a muchos hogares la concejalía va a centrar sus esfuerzos en el inicio de una mesa de trabajo por la igualdad y violencia de género en la cual todas las entidades implicadas podamos juntos y juntas trabajar por este fin que se celebrará este viernes será la primera reunión después de la constitución que fue el 20 de septiembre para diciembre continuaremos trabajando con las temáticas más propias de la fecha como la campaña de juguete no sexista y no violento decir que desde la concejalía estamos abiertos a todos los grupos políticos y a todas las asociaciones a que cualquier problema que tengan o cualquier o lo que quieran aportar estamos dispuestos a que a que podemos sentarnos y trabajarlo por supuesto vamos a apoyar su moción y con las modificaciones que acaban de decir el partido socialista muchas gracias bien señora Macías le doy la palabra ahora para que usted finalice cierre por ser la proponente lo que sí sería bueno para recoger en el acta es las modificaciones que van a sufrir la moción yo me ha parecido entender que en el punto 3 se refería al grupo socialista que se incluye a COIN no entendemos que cuando se habla de mejora del presupuesto es COIN también naturalmente punto número 4 habla de Junta Andalucía y Gobierno Central también se implique a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento entendido y en el punto número 5 ¿está usted tomando nota señor Secretario? sí y en el punto número 5 más que instar al Gobierno Central quería entender que se insta a las Cortes Generales con el fin de que aporte los recursos necesarios para poner en marcha esa ley integral contra la violencia de género he querido entender no lo sé ¿estamos de acuerdo entonces con esa definición? bien lo tenemos claro entonces ¿no? bien pues con esta modificación introducida a la moción en origen del Grupo Municipal de Izquierda Unida pasamos a la votación ¿voto a favor? unanimidad muchas gracias Unida con esta modificación de la violencia de género